En los últimos días ha registrado varios casos de atraco y robo en viviendas a mano armada, tema que es analizado desde el comando de la Policía Metropolitana de Pasto, desde donde se asegura que se están efectuando operativos que han permitido capturar y desmantelar varias bandas criminales. Efectivamente, nosotros traemos una propuesta que la traemos de Cali, que es la de la ruta Vigisegura. Precisamente esta ruta la concertamos con los líderes de ciclistas, con los colectivos. Son martes, jueves y fines de semana que se hace el acompañamiento de 6 de la mañana y de 6 a 6 de la noche. En unas rutas que fue concertadas con ellos, para disponer de acompañamiento, para mitigar la acción de delincuentes hurto a bicicleta. Para el comandante operativo de la Metropolitana, Coronel Albert López, el fenómeno del incremento de los casos de robo se debe a la problemática que vive la capital, producto de la pandemia, los paros y la llegada masiva de personas migrantes. Como le mencionaba, en el lanzamiento de la estrategia del Biciregistro, nosotros este año hemos tenido 44 bicicletas hurtadas. De las 24 a 26 han sido hurtadas al interior de sus residencias o en el patio y lentejardín de su casa. 12 han sido únicamente por atraco, 3 con armas de juego y 9 con armas corto confusante. Y las otras 6 han sido modalidad factor de oportunidad que llamamos, que llegó el muchacho a comprar la leche de la tienda y la hurtaron afuera de la tienda, o en la zona del parque, o en una cancha de microfútbol, o fútbol, en un ciudadano deportivo, y su bicicleta hurtada. De esas bicicletas hurtadas hemos recuperado 12 bicicletas, las cuales han sido entregadas a sus propietarios, a sus dueños, sus 12 bicicletas recuperadas. La Policía Metropolitana de Pasto ha establecido la estrategia del pago de recompensas para quienes coadyuven a desmantelar las bandas delincuenciales. Infortunadamente no han denunciado, no hay denuncios por esta bicicleta hurtada, porque el mismo ciudadano teme, le da temor que denunciar. Igualmente tenemos más de 50 millones de pesos en recompensas para que nos suministren información sobre receptación de bicicletas, de hurtos, pero no nos ha llegado ni la primera información y tenemos la platica para recompensar a nuestros ciudadanos que habría información sobre hurto de bicicletas, de receptación, de taller, donde están recibiendo elementos hurtados de estos repuestos de bicicletas o bicicletas completas, pero nadie ha informado nada. Tenemos también sistemas de recompensas por parte de la Policía Nacional y recompensas por parte de la Alcaldía Municipal, pero nadie informa nada, nadie dice nada. Desde el día de hoy se retomarán los operativos en toda la ciudad junto a los comandos situacionales para afianzar los lazos de confianza con la comunidad de Pasto.